Hubo una riña campal durante una firma de autógrafos del grupo de RAD La Santa Grifa al interior del mercado La Raza, ubicado en la 11 Norte y la 6 Poniente. La riña inició entre los grupos de cholos y grafiteros que asistieron al evento. A decir de los testigos, estaban ingiriendo bebidas alcohólicas y sustancias tóxicas. Al enfrentamiento se sumaron comerciantes inconformes con el evento, debido a que eran más de 300 personas en el local 117 que esperaban a comprar un disco y por supuesto su autógrafo. Estamos tranquilos esperando, yo no sé por qué otra maldita gente viene y dice, escuché al encargado del que iba a traer a Santa Grifa, que dijo que vinieron los del mercado a decirle con qué permiso habían venido, iban a traer a Santa Grifa, asistiendo su barrio. La riña se extendió hasta la calle. Hubo decenas de comercios afectados y varios heridos. La mayoría se trasladó por sus propios medios para recibir atención médica. En el lugar, solo un hombre quedó inconsciente debido a los golpes que recibió. Su estado de salud es delicado. Porque había mucha gente, éramos demasiadas personas y estábamos, no sé, obstruyendo sus locales, lo que sea, pero así no se hacen las cosas. Nos hubieran dicho, qué p***o habrán, o no sé, algo, la gente hablando se entiende, mientras no, a la de a**o o no, con palos, con tubos, machetes. Yo traigo a mi hermana. Al lugar, llegó la policía municipal. Varias cuadras a la redonda tuvieron que ser cerradas. Incluso, el servicio del metrobús fue suspendido mientras se calmaban los ánimos. Afortunadamente, bueno, todos bajaron sus cortinas. Ahorita vamos a ver que, vamos a tratar de disuadir a la gente porque todavía hay algunos rejosos. Era un evento en el cual, bueno, se hizo de una manera en que no había los permisos. De hecho, a nosotros no se nos solicitó. Tenemos que mandar a llamar al propietario del local en donde estuvo el evento para que dé explicaciones, ya que hubo saqueo, daños y tenemos que determinar. Y a partir de eso procederemos conforme a derecho a qué es lo que tengamos que hacer. Debido al enfrentamiento, la agrupación Santa Grifa determinó cancelar el evento. Esta banda fue creada en 2014. Es originaria de Tampico, Tamaulipas y promueve abiertamente el consumo de la marihuana. Con imágenes de José Luis Cortés, Jimena Mora, Azteca Noticias.